Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de los tipos de perspectivas que existen. En primer lugar, entendemos que la perspectiva es la consecuencia producida de situar los objetos en un espacio tridimensional. Dentro de la perspectiva podemos encontrar tres tipos. Veamos cuáles son. En primer lugar, tenemos la perspectiva lineal, que la podemos definir como la diferencia de tamaño que existe entre dos o más objetos debido a su situación en un mismo espacio. Es decir, que los que estén más cerca del objeto que visualiza, ya sea un ojo humano o una cámara, serán más grandes que los que están más lejanos. El segundo tipo es la perspectiva menguante y esta tiene que ver con la nitidez y el desenfoque de los objetos. Es decir, los objetos que están más cerca del punto observador se ven con más claridad que los que se sitúan en la lejanía. Si observamos un edificio de cerca, seremos más capaces de observar con más detalle que si lo viéramos desde muy lejos. Y por último tenemos la perspectiva de color. Seguro que habrás notado alguna vez que si vemos una montaña a lo lejos, esta no se ve con el color verdoso o marrón, sino que el color tiende a atenuarse y en este caso hacia el azul. Si conseguimos tener muy en cuenta los tres tipos de perspectivas en nuestros diseños 2D o 3D, le daremos un toque mucho más realista y profesional a nuestras imágenes. Y recuerda que el uso de cada una de estas perspectivas se debe mezclar, es decir, no por usar una significa que no debamos utilizar las otras, sino todo lo contrario. Hasta aquí este vídeo, en el que hemos conocido los tipos de perspectivas que existen. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.